Solitario pero bueno para tenerlo el día de hoy y mire usted aquí Truena el madero allá por el rumbo del jardín derecho, la pelota va volando Y váyala a buscar al otro lado El Junior se hace presente Alzando la mano para anotar la segunda carrera de los Charos el día de hoy Vaya palo que le metió a esa pelota Le preguntamos antes del encuentro a Fernando Junior Si había tenido un mejor debut y la razón Es que el domingo en su segundo turno al VAT conectó doble O sea su segundo turno al VAT del año Y vea usted aquí ya tiene